¿Qué es su nombre? Mauricio Mauricio ¿Manda un abrazo para Brasil? Sí, un abrazo para Brasil Para sus jugadores Para el fútbol Gracias Como ustedes pueden ver Este espectáculo que se encuentra En todos los canos de Barcelona Olha A privacidad Dos bares Dos bufes Que encontramos por aquí Este aqui encontré Estaba andando de repente E vi el nombre Y dije Ah, voy a entrar para conocer Y está ahí esta maravilla Que se virem ali Só pedir o drink Que eles fazem Y aún hay unas cositas Aquí para ustedes saborear Olha Que delicia Y una cosa Que hay en todos los bares Aquí, pessoal Yo adoré A nuestra Pipoca Como se llama Pipoca Aquí Brasil Pipoca Palomitas 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 Pessoal Está vendo Aqui estamos Palomitas Olha que bonita Então você está tomando um drink Se quiser pipoca Palomita Você pode Saborear Está bom Então este aqui É mais Mais um bar Aqui no Barcelona Eu já engordei 3 quilos E 5 dias Vamos ver Agora Para onde vai Há Há 1 2 1 1 2